Comportadores de resistencias valiosas contra enfermedades y cambios climáticos, el tiempo apremia. Pero la lucha global por el rescate de nuestros cultivos ya ha comenzado. En el hielo eterno del Ártico, en la isla de Spitbergen, se trata de conservar la diversidad de especies para la humanidad, con la ayuda de un gigantesco búnker de semillas. Los obreros en Spitbergen abrieron un largo túnel en la montaña helada. 120 metros al interior de la montaña lleva el túnel hasta un búnker de semillas, el verdadero depósito formado por tres salas. Dentro de poco, aquí serán almacenados cuatro millones y medio de muestras de semillas provenientes de todo el mundo, como copias de seguridad. Lejos de la humanidad, en territorio neutral, este valioso bien estará seguro. Solo los 2.000 habitantes del pueblo noruego de Longyard Bien cuidarán las instalaciones. La construcción en la ladera de la montaña, a 130 metros de altura, protegerá las semillas también en caso de un aumento del nivel del mar. El permafrost convierte a la roca en una cámara natural de frío. Carrie Fowler, del Fondo Mundial para la Diversidad de Cultivos, el padre del proyecto, lucha desde hace años por la conservación de la diversidad de especies y por la construcción de esta planta. En este depósito vamos a conservar una gran cantidad de diferentes semillas. La alimentación del mundo depende de esta diversidad vegetal. Si la perdemos, la agricultura misma corre peligro y estamos en graves dificultades. Si pensamos en el futuro y en lo que la humanidad, la civilización, necesita para sobrevivir, este es uno de los recursos más básicos y más importantes. A miles de kilómetros, en el lado opuesto del mundo, las Filipinas, Manila es una de las mega metrópolis de Asia. Aquí viven 15 millones de personas. El alimento básico de ellos es, como en toda Asia, el arroz. En el mundo, el arroz también es el número uno. De ningún otro cultivo dependen más vidas humanas. Los campesinos de arroz están bajo presión. Crece la población humana y la demanda de arroz en algunas regiones del mundo dentro de poco se multiplicará. Y los campesinos temen a nuevas enfermedades y extremos climáticos. En Asia, hace poco las inundaciones de vastas regiones de los deltas, destruyeron la cosecha de todo un año. Los pocos cultivos modernos que los productores plantan hoy, por su alto rendimiento, ya casi no pueden soportar estas condiciones. Durante siglos, los productores cultivaron miles de variedades diferentes de arroz, para protegerse de pérdidas totales de la cosecha. Muchas de estas variedades se están perdiendo para siempre porque se dejaron de utilizar. En el Instituto Internacional de Investigación del Arroz, en el sur de Manila, el personal está alerta. Aquí, Rainer Weissmann y Sigrid Heuer, dos biólogos alemanes, están investigando nuevas posibilidades de asegurar el abastecimiento de arroz de la humanidad. Se supone que todavía existen más de 160.000 cultivos o variedades de arroz. En ellas, se hallan escondidas inesperadas posibilidades para el desarrollo de nuevas formas de arroz, que son capaces de sobrevivir inundaciones, sequías, calor o salinidad. Seguramente, las variedades modernas perdieron genes de tolerancia porque no se necesitaban. O sea que el mejoramiento genético dio más importancia a que el arroz tenga buena calidad y alto rendimiento. Y no tanto a que también pueda crecer bajo condiciones de estrés. Pero cada vez es más importante que tengamos un arroz con resistencias múltiples. Estamos conservando estas antiguas variedades, que normalmente aún poseen estas tolerancias a estrés, en bancos de germoplasma. Y con eso, al mismo tiempo, las hacemos accesibles para otros científicos. En esto, principalmente, radica la importancia de los bancos de germoplasma. Aquí se haya almacenado el gran tesoro del instituto, semillas de arroz protegidas por sobrecitos de aluminio. Aquí, Sigrid Heuer encuentra todo lo que necesita para su investigación. Porque en estas semillas duermen características genéticas para cultivos de arroz resistentes al estrés climático. Por eso, los investigadores a su colección la llaman banco de genes. Más de 110.000 variedades diferentes se conservan aquí a temperaturas bajo cero. Durante décadas, fueron colectadas en todo el mundo. A pesar de las condiciones óptimas, las semillas de arroz mantienen su poder germinativo solo durante pocos años. Por eso, periódicamente son sembradas y almacenadas nuevamente. Investigadores en todo el mundo recurren a estos materiales. Pero también culturas enteras dependientes del arroz pudieron ser salvadas. Como por ejemplo, Camboya, cuyos cultivos de arroz habían sido destrozados completamente por la guerra. Copias de semillas del arroz camboyano, adaptado a las condiciones locales, ayudaron en la reconstrucción del país. Fue un shock cuando hace unos años un tifón devastó el centro de investigación, poniendo en peligro la valiosa colección de semillas. En todo el mundo, los bancos de germoplasma corren peligro, sea por catástrofes naturales, guerra, terrorismo o saqueo. Por eso, las copias de estas semillas preciosas deben estar en un lugar seguro. Las obras de construcción en Spitbergen avanzan a toda velocidad. Solo durante los veranos árticos se puede construir cuando hay luz y las temperaturas no son demasiado bajas. El corazón de la construcción, la caja fuerte para las semillas, avanza como una cueva en el interior de la montaña. La piedra congelada deberá proteger las semillas. Solo el piso se asfaltará y se sellará con calor. Cary Fowler imagina el desarrollo de la obra. Esta planta fue diseñada con visión de futuro. Aquí tenemos lugar como para los próximos mil años. Es una construcción fantástica. A los científicos les dibujará una sonrisa en la cara. La ambición es que sea una obra para la eternidad. ¿Podrá salvar la historia milenaria de los cultivos? Una de las razones para la pérdida de especies, la agricultura moderna dominada por máquinas. El trigo, con su rendimiento anual de 600 millones de toneladas, pertenece a la lista de los alimentos más importantes. En el IPK de Garth Sliven, el Instituto Leibniz de Genética de Plantas y de Investigación en Cultivos, se conoce este peligro. Aquí, el biólogo Andreas Borna cuida tesoros olvidados desde hace mucho tiempo, protegidos tras gruesas murallas de cemento y almacenados a temperaturas bajísimas. Aquí se hallan 150.000 muestras de semillas, entre ellas, muchas antiguas y variedades silvestres de cereales. El investigador lo sabe. Las variedades más antiguas son las que poseen muchas valiosas resistencias que se hallan en sus genes. Por eso colecciona aquí las más diversas variedades originales. En cada uno de los 60.000 frascos, podrían estar las semillas cuyos genes tienen una solución para problemas actuales o futuros del cultivo de cereales. Por eso investigadores de todo el mundo encargan semillas de cereales a Andreas Borna para buscar genes olvidados desde hace mucho tiempo y genes todavía desconocidos, de una época en que no existían todavía los monocultivos. Esta es una muestra valiosa. Fue recolectada en los años 20 del siglo pasado. O sea que es una de las muestras más antiguas que tenemos aquí y una de las más antiguas de todos los bancos de germoplasma del mundo. A este tesoro biológico con sus propiedades valiosas hay que examinarlo con cuidado. El investigador quiere saber si las semillas aún germinan, porque dentro de poco también de esta muestra será enviada una parte a Spitbergen como copia de seguridad. Tal vez de esta semilla y de sus genes de resistencia depende la supervivencia de la humanidad. Con su mirada rutinaria el experto reconoce si las semillas sufrieron algún daño por su largo almacenamiento. Nos dimos cuenta, sobre todo en los últimos años, que en cuanto al poder germinativo también existe variabilidad dentro de la especie de cereal. En este caso el trigo. O sea, trigo no es igual a trigo. Hay muestras que se pueden almacenar con seguridad durante 50, 60 o hasta 80 años. Otras pierden su poder germinativo más rápido y, por ejemplo, luego de 30 años es igual a cero. Los investigadores en Gutter Sliven quieren descifrar lo que exactamente ocurre dentro de los granos de cereales y las plantas. ¿Por qué algunas variedades son muy resistentes y otras, en cambio, muy susceptibles? ¿Cuáles son las valiosas resistencias escondidas en las semillas? Recién cuando se conoce la estructura genética se pueden relacionar los genes individuales con determinadas características. Por ende, el objetivo es un mapa genético completo. Después de que hace unos años se descifró el código genético del arroz, los investigadores quieren descifrar una segunda planta alimenticia, la cebada. Ella figura como una planta modelo porque la cebada tiene menos pares de bases que su pariente cercano, el trigo. Esto ahorra tiempo valioso. De esta manera, los conocimientos dentro de poco podrán transmitirse a otros cereales como el trigo. Por primera vez, investigadores alemanes ocupan un rol pionero en la secuenciación de un cultivo importante. Y ellos saben bien, el tiempo apremia. Por eso usan aparatos que trabajan día y noche. El mapa genético es todavía incompleto. Hasta que se descifren todas las informaciones genéticas de la cebada pasarán años. Años en que semillas silvestres importantes desaparecerán para siempre y nunca más volverán a figurar en este mapa. Luces polares en Spitbergen. Comenzó el largo invierno y oscuro. Ya casi no hay luz, ni siquiera durante el día. La construcción del gran búnker de semillas terminó a tiempo, después de solo ocho meses de obras. El jefe de obra, Doug Brocks, ahora iniciará la parte más importante de la fase preparatoria, el enfriamiento de la planta. Porque para que las semillas de todo el mundo puedan ser almacenadas, las cámaras deben ser enfriadas a 18 grados bajo cero, la temperatura ideal para mantener el poder germinativo de las semillas. Nuestros primeros borradores preveían solo un largo túnel con un búnker al final. Un búnker de alrededor de 50 metros de largo y 15 metros de ancho. Íbamos a construir un edificio adentro como hacemos con una cámara normal de frío. Pero después de algún tiempo, adentro hará la misma temperatura que afuera. Así que hubiera sido solo un desperdicio de dinero construir un edificio adentro de la roca. Es mejor enfriar directamente la roca alrededor del búnker. Por eso las paredes de piedra solo llevan una leve capa de revoque. De las tres cámaras, la del medio ahora se enfriará por dentro con una ventilación. De a poco también se enfría la roca. Después de 50 años, solo harán falta 4 horas kilovatts de energía refrigerante por año para mantener la temperatura. Con su notebook, Duckbrox puede acceder a la totalidad del sistema y regular la planta. Y en el caso de un corte de la refrigeración artificial, llevaría años hasta que la temperatura vuelva a aumentar. Ya dentro de poco llegarán las primeras muestras de semillas a Spitbergen y el búnker se cerrará. Desde ese momento solo unas pocas personas tendrán acceso. Los empleados del Instituto del Arroz IRRI en las Filipinas tienen apuro. Sus semillas de arroz estarán entre las primeras semillas que serán guardadas en Spitbergen. Del banco de germoplasma se sacan muestras de 100.000 variedades diferentes y se empaquetan para el almacenamiento en el hielo eterno. Según el acuerdo internacional Black Box para semillas, estas se sellarán en pequeñas cajas. Solo el instituto que envió las cajas tiene el permiso de abrirlas nuevamente. Mientras tanto, los científicos del IRRI trabajan casi sin descanso. Durante mucho tiempo su mayor prioridad fue el alto rendimiento y la buena calidad del arroz. Ahora el cambio climático los enfrenta a grandes problemas. Las relaciones entre el clima y el desarrollo de las plantas son complejas y aún es difícil hacer pronósticos. Un aumento de la temperatura mínima diurna de un solo grado podría significar una reducción de la cosecha de un 10%, según el biólogo Rainer Bassman. En el contexto asiático, el cultivo de arroz es demasiado importante como para ignorar tales riesgos como los que se presentan ahora por el cambio climático. Y por eso tenemos que pensar en cómo serán los problemas y en lo que podemos hacer para su mejoramiento genético, porque todo eso lleva su tiempo, también en cuanto al desarrollo de prácticas de cultivo y del manejo de agua, entre otros temas. Por eso es importante que empecemos a trabajar ahora mismo pensando cómo mantener estables los rendimientos de arroz también bajo las condiciones del futuro. Los investigadores cultivan el arroz en cámaras de clima. Aquí estudian cómo los cambios de temperatura afectan a las plantas de arroz. Los granos de arroz se marcan con colores y se observa su comportamiento bajo estrés calórico. Aquí se puede cambiar la temperatura con gran precisión y en pocos minutos, lo que permite la simulación de diferentes escenarios de calor. Plantas de arroz de alto rendimiento siempre florecerán a la misma hora, entre las 10 y las 12 de la mañana. Pero en este estadío también son más sensibles al calor. Y si se obtuviera una planta de arroz que florece temprano a la mañana, cuando todavía no hace tanto calor, podría ser mucho más resistente al calor. Para encontrar una planta de arroz con esta característica, los investigadores emprendieron un gran ensayo de campo. Sembraron 4.000 variedades de arroz provenientes del banco de germoplasma y examinaron el comportamiento de la floración. Y de hecho, algunas variedades de arroz florecían temprano a la mañana. Pero de manera más apremiante que por el calor, el cultivo de arroz se ve afectado por el ímpetu de catástrofes naturales provocadas por el cambio climático. Las inundaciones, por ejemplo, son un riesgo grande en Asia. Hace poco, un ciclón destruyó la cosecha en Bangladesh. Cada año en Asia es aniquilado arroz por un valor de un millón de dólares. El cambio climático agudizará aún más esta situación. Sigrid Heuer y sus co-investigadores internacionales buscan soluciones para los agricultores y su cosecha en peligro. La forma más común de cultivo del arroz es la de inundación. Hay que regular estrictamente la cantidad de agua. Si las plantas son cubiertas completamente por el agua, no sobrevivirán más de siete días. Una variedad tradicional hindú de arroz podría ser la solución. Soporta varias semanas de anegamiento sin sufrir daño. Recién hace poco tiempo, los investigadores lograron identificar el gen determinante para esta variedad, el gen sub-1. Sigrid Heuer y su grupo de trabajo están rastreando este gen. Quieren introducir el carácter de resistencia a las inundaciones en un moderno cultivo de arroz de alto rendimiento. Para esto se cruzan las plantas de manera tradicional, pero por primera vez métodos modernos de biología molecular permiten localizar el gen buscado en una planta. Ahora puede ser introducido a otra planta por un cruzamiento intencionado. Con eso, los investigadores ahorran muchísimo tiempo. Tiempo precioso para obtener un cultivo salvador. Al método se lo denomina Smart Birding, mejoramiento inteligente. No necesita ninguna manipulación genética. Los biólogos lograron introducir el gen sub-1 al popular cultivo de arroz IR64. En un experimento de prueba, el arroz se somete a una inundación artificial de más de 10 días. El resultado es asombroso. El arroz con la tolerancia frente a la inundación tiene un rendimiento mucho más alto. Cuando uno ve que esta investigación termina directamente en el campo del productor y realmente contribuye para mejorar las condiciones de vida de los campesinos, la motivación es muy grande. También en Alemania, el clima tendrá efectos sobre la agricultura. Sobre todo Alemania del sur y del este podrían verse afectados dentro de poco por extensos periodos de sequía estival. Los más actuales ensayos de campo muestran una disminución en el rendimiento de grano del 10% con cada grado de aumento de la temperatura. El trigo y la cebada son más susceptibles durante la fase del desarrollo del grano. Calor, en conjunto con estrés hídrico, puede causar una pérdida de cosecha por encima del 70%. Para los productores esto significa pérdida total. En el IPK, en Gathersleben, los científicos no quieren esperar hasta que llegue el momento. Están buscando variedades de cereales que necesiten poca agua y que aún en condiciones de estrés calórico e hídrico, produzcan suficiente cantidad de granos. También ellos usan la cebada como planta modelo. Investigadores de países con mucha sequía trabajan aquí en colaboración con científicos alemanes. El equipo internacional tiene un plan prometedor. En cada maceta crece una variedad diferente de cebada. Un sistema ingenioso provee a las plantas al principio de unas pocas gotas de agua. Luego, nada de agua. Hardy y su colega hindú pueden controlar con la computadora el suministro diario de agua. Primero, quieren encontrar cuál de las variedades de cebada es la que mejor tolera el estrés hídrico para luego entender cuáles son los procesos metabólicos responsables de esto. Por eso, el experto en cereales estudia permanentemente la reacción de las plantas al estrés hídrico. De interés especial para esto son las hojas. Allí es donde ocurre la fotosíntesis y la regulación hídrica. Una y otra vez, Hardy Rolescheck toma muestras y congela su metabolismo a 196 grados bajo cero. Solo de esta manera puede asegurar que no ocurran más cambios dentro de la hoja hasta que él pueda estudiar en el laboratorio las interacciones complejas entre genes y proteínas. En estas hojas quizás se encuentra la llave para nuestro futuro. El gran deseo de los investigadores es que finalmente se puedan entender todos los mecanismos moleculares de una planta de cereal que sufre estrés hídrico. Hoy, solo computadoras y bioinformáticos pueden manejar las enormes cantidades de datos que son arrojados en estos estudios. Hardy Rolescheck lo sabe. Mientras él trata de entender los procesos bajo estrés hídrico y de encontrar los genes óptimos, la única planta de cebada que tenga los caracteres buscados podría en este momento estar perdida para siempre. para que científicos como él tengan en el futuro todas las posibilidades a su alcance hay que rescatar la mayor cantidad de especies de plantas posibles para un caso de emergencia en la seguridad del hielo. En el aeropuerto de Longyearbyen en Spitbergen aterrizan los primeros aviones de carga. Llegaron las semillas de todo el mundo. bajo estrictas medidas de seguridad las cajas selladas con las semillas se cargan en un contenedor para recorrer el último trayecto de su viaje. Montaña arriba hacia el búnker de semillas su depósito final. Logísticamente es una obra maestra. La primera tanda del delicado material proviene de 21 bancos de germoplasma de todo el mundo. En algún momento los 1.400 bancos de germoplasma de más de 100 países enviarán sus cajas hacia aquí. Hasta que las estanterías del búnker de semillas estén llenos estos empleados del Fondo Mundial para la Diversidad de Cultivos estarán hasta el cuello de trabajo. Cary Fowler está contento. En el rescate de la diversidad de plantas él hizo su parte. Tratamos de hacer algo a largo plazo y buscamos conservar semillas para cientos y miles de años. cómo la sociedad se organizará para usar esta diversidad es algo que nosotros no podemos determinar. Lo que podemos hacer es conservar las opciones para que las sociedades del futuro puedan hacer uso de la diversidad de plantas según su criterio. Claro que nuestra esperanza es que lo hagan con sensatez, pero no lo podemos saber. El búnker de semillas es y será siempre solamente un depósito para copias de seguridad. Cuántas semillas de cultivos realmente pueden ser coleccionadas y mantenidas y sobre todo cómo se utilizará este material de semillas algún día será la responsabilidad de todos los humanos. Investigadores, políticos, la comunidad internacional completa. ¡Gracias!